Fiesta de la Guaracha Hoy voy a salir con mis amigos Para olvidarme De esa traicionera Que ha jugado con mi vida sin manera Super Quinteto, Super Quinteto Hoy voy a salir con mis amigos Para olvidarme De esa traicionera Que ha jugado con mi vida sin manera Traigan más cervezas compañeros Porque tomando a ojo las penas Por eso quiero tomar Quiero tomar Más, más, más Una cerveza más Para olvidarme de ella Más, más, más Una cerveza más Para olvidarme de su traicion Super Quinteto, Super Quinteto Fiesta de la Guaracha Hoy voy a salir con mis amigos Para olvidarme De esa traicionera Que ha jugado con mi vida sin manera Traigan más cerveza Traigan más cervezas compañeros Porque tomando a ojo las penas Por eso quiero tomar Por eso quiero tomar Quiero tomar Más, más, más Una cerveza más Para olvidarme de ella Más, más, más Una cerveza más Para olvidarme de su traición Y este es el sonido Del Gabinete Más, más, más Más, más De la Biblia De la Biblia Más, más Más, más Más, más Más, más